Hola mi gente, bienvenidos y ahora es el turno de recibir a Miss Perú, una de las favoritas en esta edición. Bienvenida de Cerca con René Peña. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Feliz de poder compartir contigo y poder sentir a las personas de Perú tan cerca a través de esta pantalla. Hiciste una labor social que gustó muchísimo, que fue ayudar a las personas que venden en la calle. ¿Cómo fue la experiencia y cómo fue vivir ese contacto real de tu país? Fue muy emocionante, la verdad. Me gustó mucho también conocer la historia de distintas personas y ver, por ejemplo, conocí a una señora muy mayor que salía muy temprano de su casa a vender caramelitos y realmente tenía un bastón y realmente te das cuenta y te vuelves más consciente de todo el esfuerzo que hacen estas personas para ganarse el pan del día a día y todo el trabajo que hacen para también ayudar a la familia, siendo una señora ya tan adulta, tan mayor. Y es muy, muy conmovedor, muy emocionante y me gustó muchísimo, la verdad. Y esperemos que pueda inspirar a otras personas. Claro, justamente también trabajo con una organización que se llama Brilles, que es una organización sin fines de lucro, que no solamente también da donaciones, sino que construye vías de acceso, construye canchas deportivas, entre otras cosas. Y eso es una ayuda muy grande y yo poder mostrarlo a las personas es también algo muy positivo porque también mucha gente en Perú se está dando cuenta y está siendo más consciente y me dicen, oh, yo quiero apoyar, como ayudo, como ayudo, y mucha gente se acerca para eso. Y de verdad que eso es muy bonito. Y ya para cerrar, un saludo a todas las personas que te están viendo, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Claro que sí, un saludo muy, muy grande para todos. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir el concurso y que se lo disfruten. Vamos a dejarla bien hoy día. Así es.